Ni hao. ¿Cómo se escribe este carácter? Todos nos hemos hecho esta pregunta cuando estudiamos chino. Pero, ¿cómo podemos preguntarlo en chino? Hoy, nuestra profesora Miao nos explica cómo. Bienvenidos. Soy Miao y hoy haré la clase desde Yangshuo. Hoy aprenderemos a preguntar cómo. Y aprenderemos demostrativos como este y aquel. Como ya habréis visto, los caracteres chinos son muy complicados. Hay que saber cómo escribirlos. Muchas veces tendremos que preguntarle a algún nativo cómo se escribe un carácter. ¿Cómo lo diríamos? Antes de hacer una pregunta, se suele decir una pregunta, por favor. Y después se formula la pregunta. ¿Quién significa por favor? Y ¿Quién significa pregunta? Para nombrar sustantivos en chino, muchas veces usamos demostrativos como este y aquel. Al no haber distinción entre masculino y femenino, los demostrativos son invariables. Este, zhe, y aquel, na. Después del demostrativo, siempre tenemos que usar un clasificador. Hay muchos clasificadores. Pero el más común, y que se puede usar para casi todo, es el g. Por eso, si queremos decir, este carácter chino, ¿cómo lo diríamos? Muy bien, zhe, ge, han, zhi. También podríamos quitar el han, que como recordáis de la clase anterior, significa pueblo chino. Si solo decimos, zhi, significa carácter. Para poder preguntar cómo se escribe este carácter en chino, nos falta saber cómo se dice como. En chino, como se dice zanmo. Y este pronombre interrogativo se suele poner antes del verbo y después del nombre o sustantivo. Con este vocabulario, ya podemos formular la pregunta. Una pregunta, por favor. Este, carácter, como y escribir. ¿Pero claro, si nos lo preguntan a nosotros, que acabamos de empezar a estudiar chino, todavía no sabemos cómo escribir los caracteres. ¿Cómo responderíamos, lo siento, este carácter? No sé escribirlo. Solo nos falta la expresión, lo siento. Que en chino se dice, 对不起. Entonces, ¿cómo escribimos la frase entera? Muy bien. Muy bien. Las palabras no se confugan. Por lo tanto, siempre hay que poner el pronombre personal para saber de qué persona se está hablando. Hasta aquí la clase de hoy. Me despido desde este paisaje tan bonito. ¡Tenéis que venir! ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y, por cierto, ¿te gustaría poder practicar todo lo que estás aprendiendo? Si estudias chino con Hangyu, tendrás un profesor privado solo para ti, que te ayudará a practicar oralmente todo lo que estás aprendiendo y te resolverá las dudas que tengas. Además, podrás aprender más y más rápido, ya que tendrás acceso a todos los vídeos, juegos y ejercicios de nuestro Campus Online. ¿A qué estás esperando? Entra en nuestra web y estudia chino con Hangyu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!